bueno bienvenidos a esta presentación vamos a hablar sobre procesos infecciosos que ocurren en el hueso temporal yo soy el doctor lorenzo paz soy residente de tercer año del posgrado de radiología e imágenes de la universidad nacional autónoma de honduras para poder comenzar a abordar este tema es importante que definamos cuál es el sitio donde vamos a obtener la mayoría de la información y es que la mayoría de la información fue obtenida de este libro que es de John Haga que habla sobre tomografía y resonancia magnética del cuerpo entero el principal contenido de esta presentación es hablar sobre la anatomía radiológica y luego algunas enfermedades como la otomastoiditis aguda otomastoiditis crónica lapicitis petrosa colestiatoma otitis externa maligna la laberintitis y la parálisis de bell comenzaremos a abordar la anatomía del hueso temporal y es importante decir que el hueso temporal forma la mayor parte de la cara lateral del cráneo donde podemos identificar de él tanto una porción mastoidea que esa que vemos y una porción escamosa que es mucho más delgada mencionar que esa porción escamosa la el grosor del diplo es sumamente pequeño lo cual permite que ocurran una gran cantidad de fracturas cuando hay traumas craneales mientras que en la porción mastoidea formada principalmente por muchos espacios aéreos que forman las llamadas el día mastoideas que cumplen una función de crear una caja de resonancia cuando ingresan las ondas acústicas a través del conducto auditivo externo que lo estamos observando aquí en sus pantallas bien pero lo más importante del hueso temporal es que dentro de él alberga algunas estructuras que son sumamente importantes para la vida como es el aparato vestíbulo coclear que interviene tanto en la audición como en los procesos de equilibrio es así entonces como podemos identificar aquí en esta imagen todos los hocículos que forman parte del oído medio así como también la cóclea los conductos semicirculares y algunos de los principales nervios que podemos también observar en el hueso temporal tal como el nervio facial y el nervio vestíbulo coclear esa es una de las principales características que tiene este hueso pero también he visto desde un corte coronal podemos observar todas las estructuras que ya hemos venido mencionando antes decir pues qué el hueso temporal como alberga principalmente las estructuras del oído y también las estructuras que tienen que ver con el equilibrio podríamos identificar en cortes coronales el conducto auditivo externo podríamos ver la membrana timpánica los hocículos como lo vemos acá vemos también todo el laberinto óseo que sirve pues para para la audición principalmente y también que no lo podemos observar aquí en esta figura pero los conductos semicirculares que intervienen en el proceso de equilibrio hablar acerca de la anatomía radiológica también es importantísimo y es por ello que tenemos que considerar que cuando se hacen tomografías principalmente del hueso temporal si la estamos viendo a través de cortes axiales es posible identificar varios niveles por ejemplo este nivel se llama nivel del foramen yugular donde lo más importante que podemos observar aquí es que identificamos el foramen yugular a este punto que es por donde sale la vena yugular interna y lateral a este pues también va la rama descendente del nervio facial es importante que por delante del foramen yugular también se encuentra el canal carotidio dando la típica forma de muñeco de nieve y vemos que en este otro punto pues está también la articulación temporomandibular donde vemos el cóndilo de la mandíbula y el espacio articular que existe entre el cóndilo de la mandíbula y el hueso temporal y vemos y vemos aquí todas estas llamadas celdías mastoideas que sirven como dije antes como una caja de razón de resonancia luego al realizar imágenes por resonancia magnética en este caso esta imagen este corte axial de esta resonancia magnética en secuencia ponderada en t1 con medio de contraste donde vemos aquí la estructura de la vena yugular y en esta otra estructura que es hiper intensa estaría representando al nervio facial este es otro nivel llamado nivel timpánico inferior y lo importante que podemos observar en este nivel es que ya observamos la trompa auditiva de eustaquio tuve auditiva de eustaquio que es la que conecta pues el oído medio con la estructura de la faringe recordemos que es posible también observar el conducto auditivo externo por su disposición que tiene que posee una disposición inclinada hacia arriba al igual que la trompa de eustaquio y ya podemos observar que las estructuras que van a ir apareciendo en este punto corresponden a estructuras del oído medio siempre podemos también observar la porción descendente del nervio facial en este punto anatómico otro de los niveles es el nivel timpánico medio donde ya es posible visualizar con mayor detenimiento estructuras del oído medio como son los hocículos vemos entonces ahí que ya se observa el músculo tensor del tímpano que es el que mantiene pues el al martillo en su ubicación adecuada y también podemos visualizar la rama descendente del nervio facial la ventana redonda por aquí si vemos con mayor detenimiento pues podemos observar el manubrio del martillo al que se une pues el músculo tensor del tímpano y vemos esta llamada eminencia piramidal que sirve para para dividir tanto el receso del nervio facial como el receso timpánico que es lo que vemos acá bien vemos aquí unos cortes un poco más hacia arriba tanto el manubrio del martillo el proceso largo del yunque y también podemos ver el estribo o estapedio como se llama como lo quieran llamar vemos aquí algunas de las vueltas que tiene la coclea y son todas las estructuras que tendríamos que ir visualizando cuando observamos una tomografía también podemos observar esto a nivel del canal auditivo interno o epitimpánico y aquí podemos seguir viendo más estructuras como es el músculo tensor del tímpano y vemos también aquí las cruras las cruras que pertenecen al estribo vemos aquí como pasa el nervio facial en su porción timpánica esta sería la porción timpánica siempre seguimos viendo las celdillas mastoideas y vemos aquí el modiolo de la coclea serían todas las estructuras que nosotros tendríamos que ir viendo y ir revisando en estos pacientes siempre en este nivel comprende algunas otras estructuras tales como el conducto auditivo interno que comprende tanto las ramas del nervio facial por ejemplo aquí tenemos la rama la porción laberíntica y la porción timpánica hasta este punto vemos también algunos de los conductos semicirculares que los podemos ir identificando luego ya para terminar está el nivel del antro mastoideo donde es posible encontrar esta esta porción que se llama aditus at antrum que sería como la conexión que hay entre las celdillas mastoideas y el oído medio es lo que permite que esas celdillas mastoideas pues funcionen como una caja de resonancia acústica para el ingreso de todas las onzas sonoras entrando de lleno a las patologías infecciosas que pueden ocurrir en el hueso temporal pues voy a mencionar que se puede hablar acerca de la otomastoiditis aguda y está principalmente se va a observar como una opacificación provocada por líquido y detritos no específicos tanto en el oído medio de las celdillas mastoideas y es importante decir que cuando ocurre la otomastoiditis aguda puede ser cerosa o purulenta pero por medio de imagen es imposible distinguir una de la otra cuando la otitis aguda progresa ocurre la otitis subaguda la cual tiene características bastante similares pero se diferencia en que además de la de todo el componente líquido y los detritos que puedan haber también se agrega la el engrosamiento focal o difuso de la mucosa ahora si este proceso infeccioso avanza y no es tratado entonces la infección se puede extender al hueso y puede causar una erosión del septo mastoideo de la corteza mastoidal lateral o de la corteza del platillo sigmoideo y a esto cuando ya provoca esa destrucción ósea se llama mastoiditis coalescente es importante decir que la tomografía de alta resolución es la modalidad de preferencia para poder identificar erosiones óseas y la resonancia magnética se puede emplear para identificar complicaciones por ejemplo desarrollo de absceso epidural de empiemas estructurales apicitis petrosa o trombosis del seno sigmoideo aquí en esta en este corte tomográfico de hueso temporal izquierdo es posible identificar que en el oído medio está esta densidad líquida que no debería estar ahí debería estar neumatizado pero saben si la densidad líquida significa que hay un proceso de otomastoiditis al igual que podemos observar que existe erosión de esta porción del hueso temporal con aumento de los tejidos blandos a este nivel lo cual estaría indicando que hay presencia de un absceso superióstico esto es lo que la otomastoiditis suele causar puede provocar una un proceso de osteomelitis un proceso de erosión ósea y como dije anteriormente también esto se puede relacionar con alguna de las complicaciones que podría llegar a provocar y para esas complicaciones es posible utilizar imágenes de resonancia magnética donde aquí podemos identificar que en este seno sigmoideo hay una una alteración en la señal lo cual estaría indicando que hay un proceso de trombosis intraluminal lo cual muchas veces se suele observar en los procesos de otomastoiditis aguda también cuando el proceso tiende a evolucionar se puede encontrar la otomastoiditis crónica la cual se presenta como una opacificación específica del oído medio y las celdillas mastoideas pero con presencia de tejido de granulación también puede darse esclerosis reactiva que resulta en un engrosamiento del hueso del hueso sectal de la mastoideis y si esta otomastoiditis crónica ocurre durante la maduración de la mastoides es bastante seguro que va a haber una reducción gradual del número de celdillas y por tanto va a afectar la audición de esta persona la otomastoiditis la otitis media crónica supurativa esta puede ocurrir de una forma aislada o también se puede asociar con colestiatoma o granulomas de colesterol en oído medio y la erosión ocicular puede ocurrir con otomastoiditis crónica en ausencia del colestiatoma que lo voy a mencionar luego principalmente la pérdida de la audición conductiva en los procesos infecciosos crónicos pues se da porque hay una fijación ocicular posinflamatoria y esa fijación puede ser tanto por tejido fibroso y alineación del cartílago o formación de un nuevo hueso el tejido fibroso puede aparecer como una densidad de tejidos blandos que van a rodear cualquiera de los oscículos y la alineación del cartílago que llamado tímpano esclerosis puede aparecer tanto de forma puntiforme nodular o en calcificaciones reticulares en el oído medio y a menudo va a involucrar los tendones osciculares lo cual altera los procesos de audición ahora si esta calcificación ocurre en la ventana oval esto puede imitar a una autoesclerosis fenestrada y cuando hay formación de nuevo hueso esto se ve como un hueso denso comúnmente encontrado más en el epitímpano vemos aquí como el proceso que les mencionaba anteriormente donde existen calcificaciones en este caso calcificación en la membrana timpánica y todo esto altera la movilidad de esa membrana timpánica y por tanto va a alterar todo el proceso de audición esto es producto de una otomazoiditis crónica ahora otra de las infecciones que pueden ocurrir en el hueso temporal es la apicitis petrosa esta se trata de una osteitis infecciosa que es resultado de la extensión adyacente de una otomazoiditis previa usualmente se da más bueno de hecho se tiene que dar hacia el ápex petrosa que normalmente debería estar neumatizado los nervios craneales 5 y 6 generalmente cursan adosados al ápex petrosa y solamente están separados por del hueso por dura madre por ahí se ocurre un proceso infeccioso se suelen afectar y es lo que causa el llamado síndrome de granedigo que se va a manifestar como dolor facial o diplopía secundaria a inflamación de estos nervios que he dicho antes y los hallazgos que se suelen observar es opacificación del ápex petrosa con destrucción ósea la resonancia magnética puede servir para identificar si hay una alteración en este punto y también la resonancia magnética ayuda mostrando un realce en los nervios craneales 5 y 6 o de la dura adyacente del ápex petrosa o del seno cavernoso aquí vemos un ejemplo identificando aquí estas tomografías estos cortes axiales tanto del hueso temporal derecho y el hueso temporal izquierdo y es evidente que hacia el ápex petroso hay una alteración en su morfología con destrucción ósea y vemos toda esta densidad alterada que hay verdad una densidad de líquido y de tejidos blandos que es bastante característico de una apicitis petrosa vemos que el proceso también incluye toda esta acumulación de líquido en las aldeas mastoideas las aldeas mastoideas se encuentran opacificadas esto es una indicación de todo el proceso infeccioso que está ocurriendo cuando se hace la resonancia magnética ya es posible identificar alteraciones a ese mismo nivel vemos aquí una hiper intensidad un producto de realce al administrar medio de contraste bien vemos aquí entonces estas dos imágenes que son secuencias ponderadas entre uno la de la izquierda sin administración de medio de contraste y la derecha administrando medio de contraste donde observamos que donde existe el proceso infeccioso tiende a realzar con la administración de gadolinio y vemos aquí otro ejemplo también de una tomografía vista en un corte axial y una reconstrucción coronal donde existe alteración de toda la morfología del ápex petroso tanto visto en axial como en coronal y eso es producto de una apicitis petrosa vemos aquí también otra resonancia del mismo paciente previo donde en una secuencia ponderada entre uno con uso de gadolinio ya se observa un realce heterogéneo a nivel del ápex petroso pasamos a otra de las patologías de carácter infeccioso que es el llamado colestatoma que es una masa conglomerado de células reactivas que están involucradas en un proceso crónico inflamatorio localizado estas se forman por epitelio escamoso estratificado queratinizado con tejido subepitelial fibroconectivo o tejido de granulación los colestatomas son bastante problemáticos porque su crecimiento se da por mucho tiempo y puede también causar erosión ósea o tienden a recurrir cuando son reseccionados la mayoría de ellos tienden a ser intratimpánicos pero en raras ocasiones van a poder observarse en conducta auditiva externa en la mastoides o en el ápex petroso 98% de ellos son adquiridos y los adquiridos pueden clasificarse en primarios y secundarios los primarios que son el 80% de los casos estos son resultado de una infección crónica con desarrollo de tejido de granulación por detrás de una membrana timpánica que aparentemente se ve bien usualmente esto ocurre en la región de la parte flácida de la membrana timpánica y los secundarios que son el 18% de los casos son producto de una perforación de la membrana timpánica y generalmente ocurren más en la parte tensa por tomografía los primarios se van a observar como una masa expansiva generalmente redonda de tejidos blandos con erosión de escuto y desplazamiento de hocículos y los secundarios generalmente se observan más hacia el receso del nervio facial o en el seno timpánico y la erosión ósea puede llegar a causar fístulas con el laberinto o de licencia del tecmen tímpano llegando a formar un probable meningo encefalocele esto es importantísimo a tomar en cuenta vemos aquí este ejemplo en este paciente en que se puede visualizar que tenemos la membrana timpánica con una calcificación y vemos también que existe una erosión vemos que tiene un agujero en esta parte superior y por detrás de la membrana timpánica observamos esta masa de tejidos blandos que está realizando un proceso expansivo y está alterando o está erosionando a los hocículos eso sería bastante característico de un colesteatoma ahora, existen también colesteatomas congénitos y estos se van a desarrollar en restos de epitelio embriónico que pueden llegar a ocurrir en cualquier hueso temporal incluido también en el oído medio en el oído medio generalmente se ubican en el cuadrante entero superior de la tuba de Eustachio y se van a ver como pequeñas masas nodulares la erosión ocicular es poco frecuente en estos casos pero sí puede haber una afectación del nervio facial llegando a provocar entonces parálisis facial en muchos de estos pacientes en los sitios de recurrencia del colesteatoma cuando tienden a recurrir son el seno timpánico y el receso del nervio facial es poco es bastante difícil diferenciar entre un colesteatoma con otitis media crónica por tomografía verdad pero por resonancia magnética se podrían utilizar algunas secuencias como secuencia HASTE que es una secuencia ponderada de difusión que ayuda a ver colestatoma observando los hiperintensos por ejemplo aquí tengo esta este ejemplo de esta paciente que se le hizo una resección parcial de la porción mastoidea por un proceso neoplásico o un proceso de displasia perdón pero en el sitio donde fue el sitio quirúrgico comenzó a aparecer esta masa de tejidos blandos que es bastante consistente con un colesteatoma con colesteatoma perdón y cuando se le hace una resonancia magnética con una secuencia HASTE que es ponderada en difusión vemos esa hiperintensidad que es característico de la enfermedad o vemos esta otra también este es un niño y desarrolla esta masa de tejidos blandos en oído medio que corresponde a un colesteatoma ya casi para terminar la presentación hablando de otitis externa maligna es otra de las patologías que podrían ocurrir a menudo se da en infecciones con pseudomonas en pacientes ancianos diabéticos o inmunosupresos se va a presentar con otalgia y puja en el cúndito auditivo externo y la infección podría llegar a afectarse sobre el tejido blando y cartílago pero en algunos casos podrían también causar osteomielitis de los huesos adyacentes y parálisis del nervios craneales por la afectación de estos por supuesto que el más afectado el séptimo el séptimo nervio nervio facial con de licencia del canal del nervio facial o extensión de la infección a través del foramen mastoideo o en el segmento mastoideo los nervios craneales 9, 10 y 11 también podrían afectarse si se llega a extender a través del foramen yubular y el 5 y 6 si se extiende a través del del ápex petroso generalmente los hallazgos tomográficos son engrosamiento de tejidos blandos del conducto auditivo externo con realza del tejido de granulación y erosión ósea aquí hay algunos ejemplos unos tanto un corte axial como un corte coronal donde es posible observar engrosamiento de los tejidos del conducto auditivo externo y también hay erosión ósea en este punto que ya indicaría un proceso de osteomelitis producto de la otitis externa vemos acá que el proceso se ha extendido más y todo lo que corresponde a esta lámina interna del hueso temporal lo vemos irregular alterado con alteración de la cortical y sería bastante característico de un proceso de osteomelitis así como hay ocupación de las celdías mastoideas eso indica ya que es un proceso más extenso y vemos el mismo paciente previo ya visto por una resonancia magnética arriba una secuencia ponderada en T1 y una secuencia ponderada en T2 por debajo donde es posible ver toda la alteración que hay a nivel del apex petroso entre los últimos temas mencionar que la laberintitis podría llegar a ocurrir y un proceso inflamatorio del espacio perilinfático que resulta en cambios en el espacio endolinfático esto puede ser resultado de una infección trauma o enfermedad autoinmune generalmente la resonancia magnética es más sensible para poder ver las alteraciones que ocurren lo que más se afecta es la región basal de la coclea ¿cómo se va a ver? se va a ver un aumento de señal en T1 que puede llegar a presentar hemorragia en el laberinto y en algunos estadios intermedios ya se ve con otra intensidad ya que puede haber fibrosis demostrado como una pérdida de señal este es un ejemplo de laberintitis donde vemos que la coclea tiene una densidad alterada así como algunas estructuras que tienen que ver con el vestíbulo y la ventana redonda son indicios de que está ocurriendo una laberintitis la parálisis de Bell es otra de las patologías que se podría identificar y es que como dije antes el nervio facial es uno de los más alterados y decimos entonces que la parálisis de Bell es la causa más común de parálisis facial aguda se da principalmente por reactivación de la infección viral en el ganglio geniculado en la resonancia magnética se puede observar como un realce patológico variable del nervio facial generalmente cuando se administra contraste el nervio facial tiende a realzar en el ganglio geniculado en el segmento timpánico mastoideo porque está rodeado de un plexo vascular pero si hay un realce en los segmentos cisternal metal laberíntico y extracranial esto va a ser considerado patológico vamos a ver por ejemplo vemos aquí en esta porción del nervio facial no debería haber realce entonces esto está indicando un proceso patológico infeccioso que es el causante en este paciente de desarrollar parálisis de Bell bien compañeros muchas gracias por la atención espero que les haya gustado este tema y hasta luego este es un poco de la bibliografía que ya la había mencionado antes adiós un poco de la bibliografía de la bibliografía